Bueno señores, como ustedes han podido ver, mi compañero Milton Cordero, la lechuga popular no ha estado con nosotros en el día de hoy, pero eso es porque se ha encontrado todo el día dándose un festín de información en el FOA, y no se crean ustedes que ustedes no van a saber de qué se trata todo esto, a quién conoció, qué aprendió, qué escuchó, y todo lo que se grabó en el día de hoy para ustedes, así que allá está con nosotros nuestro querido lechuga, con muchísima información desde la celebración del FOA en el día de hoy, así que vámonos allá. Bueno señores, estamos directamente desde el FOA 2019 y estamos con uno de los expositores que más me ha impactado en esta jornada de este año, y es Juan Isaza, directamente desde Colombia, una persona que piensa exactamente igual que yo, un amante de la arquitectura, de la cultura, de la comida, y de verdad que dio una charla señores magistral, de lo que debe ser la publicidad en estos tiempos, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por esas palabras, te alegra mucho que te haya gustado. De verdad que sí, yo te tengo la primera, y es, nuestros publicistas, nuestras agencias, se han olvidado de la sociología y de estar apegado con el pueblo a la hora de hacer campañas. Claro, nos hemos olvidado de la cultura, que es la base de todo, es decir, la cultura es fundamental en el comportamiento de las personas, en la forma como nos relacionamos con las marcas, como nos relacionamos como sociedad, entonces es fundamental conectarnos con la cultura, y lo que pasa hoy es que el mundo se mueve a la velocidad de la cultura, entonces las marcas tenemos que movernos también a la velocidad de la cultura. Sí, yo no sé en Colombia o en otros países de la región, pero aquí no estamos dándole sociología a los estudiantes de publicidad, o sea, esa parte importante para conocer el pensamiento de la gente a la hora de hacer una campaña. Aquí antes teníamos los publicistas, buscaban a sociólogos para trabajar en grandes campañas, ya no, ahora se utiliza el vamos a ganarlo a lo fácil. Entonces, por eso me identifiqué tanto con tu ponencia, porque nos hemos alejado de eso, de la gente y de la cultura. El concepto de empatía es muy interesante, y lo hemos perdido mucho en investigación también, creo, en la investigación de mercados nos hemos vuelto también muy técnicos, y está bien, y lo cuantitativo es muy importante, pero también esa conexión en la que tú entiendes al consumidor, te conectas con él y entiendes realmente lo que significa la marca, o lo que significa la categoría, o lo que significa ese producto en su vida, eso es fundamental y creo que estoy de acuerdo contigo. Yo, es que soy un apasionado al tema, y cuando tengo proyectos en otros países, con mucha frecuencia digo, por favor, búsquenme a alguien que sea un semiólogo, o un sociólogo, o un antropólogo, y muchas veces son profesores de universidades, y es increíble lo que ellos le aportan a los proyectos con las marcas, así que yo soy súper convencido de eso. ¿Cuál es el mercado donde tú has trabajado, que tú has dicho, uff, esta fue difícil? Me preguntas como una estrategia para un país. ¿Como estrategia para un país? No, mira, todas las estrategias son difíciles. Yo creo que el que diga que es fácil es porque no está haciendo un buen trabajo, porque hay que cuestionarse todo. Yo odio la gente que usa la misma presentación que hizo para un cliente que para otro. Pero empieza de cero, así vayas a decir ideas muy parecidas, vuelve a hacerlo, porque creo que cada una tiene que plantearse como un reto. O sea, uno tiene que sentir cada una de las estrategias que hace como un nuevo reto. Creo que es parte del respeto que uno tiene que tener por los clientes y por las marcas, además. Ya tú habías estado acá en el país, ¿verdad? En otras ocasiones, ¿o es la primera vez? No, es la primera vez. ¿Qué te ha parecido la dominicanidad y al mismo tiempo conoces algo de la publicidad en otro país? Mira, muy poco porque llegué ayer, pero te voy a decir que me ha impresionado. Dos cosas me han impresionado. Uno, la ciudad tan limpia me impresiona. Por lo que te llevaron. Limpia, organizada, no, está muy bien. Por lo que te llevaron. No, te tienes que sentir muy orgulloso. La ciudad me ha parecido muy bonito, muy organizado, por lo que me llevaron. Pero créeme que no todas las ciudades pasa eso. Y la gente. Sí, eso sí. La amabilidad, el profesionalismo. Este evento me ha parecido increíblemente bien organizado. Así que estoy sorprendido. Muy, muy, muy impresionante. ¿Qué tú crees que le debemos de dar a nuestros jóvenes estudiantes de publicidad, de mercadeo, en las aulas en la actualidad? Yo creo que entiendan lo importante que significa hoy las marcas, pero las marcas entendidas ya no como las entendimos por muchos años como una promesa. Simplemente hablando de lo que la marca te va a dar, prometiendo lo que vas a tener con la marca, sino logrando que las marcas sean ese punto de conexión de la gente y las compañías. A mí eso me parece que es muy interesante, como la marca media en la relación. Y creo que implica una mirada totalmente distinta del consumidor, implica una mirada totalmente distinta de la relación que debería ser medida por una experiencia. Pero una experiencia de la cual la marca sea dueño, no una experiencia. Y ese hándicap que tú detectas en las escuelas de publicidad de la actualidad, que tú dices, por favor, eliminen eso. Yo creo que una cosa que yo eliminaría en las escuelas de publicidad es separar, esta idea de separar, esto es activación de ventas, esto es construcción de marca. Yo creo que tienen que enseñarles a los estudiantes que construir marca es vender, y vender tiene que ayudar a la construcción de marca, que no pueden ser dos universos separados, que todas las marcas tienen que trabajar ambas. Y que si una marca solo hace activación de ventas, hay un momento en que muere y que ya no tiene más recursos. Es como un árbol, que si no lo riegas, hay un momento en que ya no va a producir más. Gracias por estar con nosotros. Regalarnos este momento. Y qué bueno que viniste a la República Dominicana y le hablaste a este nicho de publicistas, mercadólogos, vendedores, para que comencemos a cambiar y a conectar con la cultura de nuevo y conectar con lo que es el país y conectar con las raíces. Es maravilloso. Me parece un mercado súper interesante y me da mucha alegría haber venido. Gracias por estar con nosotros. Continuamos con el FOA 2019. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está, señores, un montón de información. Qué bueno que pudimos disfrutar un poquito de esto que está sucediendo allí.